¡Hola gente bonita! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez comentaremos algunas de las noticias más relevantes sobre patrimonio cultural que se han estado dando en el país entre los meses de julio y agosto. ¡Comenzamos! Iniciamos con la noticia más triste. El 29 de julio, un pavoroso incendio consumió el Mercado San Marcos en el municipio de Gracias, Lempira. Según informaron las autoridades, el incendio se reportó alrededor de la una de la mañana en uno de los puestos, propagándose rápidamente en todo el sector. Hasta las 12 del mediodía se contabilizaron 146 locales consumidos por el fuego, siendo unas 500 personas las afectadas de manera directa. El Mercado San Marcos había sido restaurado en el año 2009. De estilo vernáculo, la edificación representaba un hito dentro del paisaje urbano de la ciudad. Los mercados son espacios públicos vivos y dinámicos, que adoptan personalidades diferentes según el sitio y a la vez poseen un estilo inconfundible como institución relevante del comercio citadino, contribuyendo a moldear la identidad y la imagen de la sociedad. Por lo tanto, además de las pérdidas económicas, este tipo de incidentes también implican pérdidas al patrimonio inmaterial local y nacional. Mucha fuerza a nuestros hermanos de Gracias, esperemos que puedan reponerse de este lamentable suceso. El pasado 2 de agosto, integrantes de la Casa de la Cultura de Minas de Oro realizaron un rescate de archivos que se encontraban en abandono. Se lograron recuperar varias cajas que contenían periódicos y libros de la biblioteca de la Escuela El Malcotal, que datan de 1934, y otros documentos relacionados con la Escuela de Agricultura de Coyocutena. Según se nos informó, los documentos serán reubicados en la Biblioteca Comunitaria de Minas de Oro para registrarlos, resguardarlos y posteriormente exponerlos a la comunidad. Felicitamos a los ciudadanos de esta Casa de la Cultura que decidieron tomar acción frente a la pérdida y el abandono de los archivos. Este es otro claro ejemplo de cómo la participación ciudadana puede colaborar en el rescate de su patrimonio cultural. El 26 de julio, la Casa de la Cultura de la Libertad, Comayagua, como parte de su proceso de vinculación con la comunidad y teniendo como objetivo recuperar parte de la memoria fotográfica del pueblo, organizó la primera exposición de fotografía histórica liberteña. Esta actividad de carácter cooperativo recopiló registros fotográficos brindados por los ciudadanos que posteriormente fueron ordenados y expuestos al público en la calle de Los Murales. El evento, amenizado con cafecito y música de marimba, servirá de referencia para reconstruir hechos históricos del municipio, conservándolos para presentes y futuras generaciones. Si alguno de ustedes está interesado en realizar proyectos como este, el Comité de la Casa de la Cultura nos brindó una pequeña bitácora que pueden descargar y utilizar de referencia. Les dejamos el enlace en la caja de descripción. Ya ven que todos podemos ayudar a construir conocimiento. Moviéndonos ahora a la capital, en este mes de agosto se estará llevando a cabo la presentación oficial del Plan Maestro del Centro Histórico del Distrito Central y su catálogo de bienes inmuebles y recorridos. Por si no se enteraban, desde el año 2017 la Fundación para la Investigación de la Universidad de Sevilla con el financiamiento de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en colaboración con el IA y la Alcaldía Municipal del Distrito Central, realizaron diversos estudios que dieron como resultado un diseño de estrategias de desarrollo urbano que prioriza acciones de recuperación y conservación del patrimonio del Centro Histórico de Tegucigalpa y Comayagüela. El plan consta de cuatro ejes estratégicos, entre los que se incluyen el patrimonio material e inmaterial, la salubridad y el medio ambiente, la movilidad y el espacio público, desarrollo económico, seguridad y vivienda. Además, contempla la ampliación del Centro Histórico, la creación de zonas patrimoniales y elementos particulares para la mejor organización del casco antiguo. Y ya me imagino lo que muchos de ustedes están pensando. ¿En serio, Siris? ¿Otra vez? Ya van como 900 planes del Centro Histórico y mira cómo sigue Teguc, ninguno se ha hecho y está todo botado ahí eso. Entendé que a la día no le importa, hombre. Sí, mi querido ciudadano encachimbado promedio, ya sé que se han hecho muchos planes y todo ha quedado engavetado. Sin embargo, no pasen por alto que esta vez tenemos la oportunidad de acceder al documento, de analizarlo, de sacar todo lo que nos parezca bueno y mejor aún, de proponer cosas en torno a las directrices que plantea. Tenemos una base para establecer proyectos y ya no estamos partiendo desde cero. Si queremos que las cosas cambien para el Centro Histórico del Distrito Central, tenemos que empezar por cambiar nosotros esa actitud de indiferencia frente a los procesos. Comencemos a involucrarnos, a exigir y volvernos más activos en estos temas. Si no, la gentrificación nos va a llevar el mandado. Ojo ahí. El pasado 28 de julio, el IA presentó oficialmente los lugares seleccionados para pertenecer a la lista indicativa. En nuestro video de Historia de la Protección Patrimonial les comentamos que esto es como un inventario realizado por un país, donde se incluyen los sitios que éste desea nominar en los próximos años, para pertenecer a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. La lista indicativa fue elaborada por un comité nacional, integrado por varias instituciones relacionadas e interesadas en la protección del patrimonio cultural, además de académicos y expertos. Los sitios seleccionados fueron Cueva del Gigante, Marcala La Paz. Por ser un punto de dispersión de los macrochipchas a Centroamérica, por los aportes que realiza para la comprensión del patrón de los movimientos cíclicos de los cazadores-recolectores y la transición de estos grupos nómadas de la búsqueda de alimentos a la agricultura. Por ser un claro ejemplo de la riqueza mineral explotada desde la época colonial hasta la republicana, estos pueblos se encuentran singularmente incrustados en su contexto geográfico, generando paisajes armoniosos y pintorescos, que gracias a su modesta arquitectura vernácula, calles empedradas, patrimonio religioso e industrial, reflejan las formas de vida asociadas a la extracción de los minerales, así como las tradiciones orales y expresiones de religiosidad popular profundamente arraigadas en la población. La Fortaleza San Fernando, Omoa, Cortés. Por constituir un ejemplo destacado del intercambio cultural debido a los diferentes grupos sociales indígenas, mestizos, europeos y esclavos africanos que participaron en su construcción, además de representar los principios de la ingeniería militar europea del Renacimiento, adaptados a las necesidades defensivas españolas en el Caribe en general y a las de Honduras en particular. Reserva de la biosfera del río Plátano, zona de La Mosquitia, gracias a Dios Olancho y Colón. Este sitio fue reconocido como patrimonio mundial en 1982 debido a su importante bosque húmedo latifoliado y la excepcional diversidad del mosaico de paisajes en las llanuras costeras. Según se redacta en el documento, en esta oportunidad se propone incluir las zonas habitadas y utilizadas por las comunidades Peix, Miskitas, Tahuacas y Afrodescendientes, creando una representación mucho más amplia y diversa de la riqueza natural y cultural existente. Gentes, si quieren leer los documentos de justificación de cada sitio, les dejamos los enlaces en la caja de descripción, así como otros artículos utilizados en la elaboración de este guión. Este segmento de noticias lo realizamos a partir de la información más divulgada en redes sociales, así que es muy posible que pasemos por alto muchas actividades. Si consideran que noticias de sus comunidades deberían aparecer en este segmento, escríbanos un correo a re.h.colectivo.gmail.com para poder exponerla en el futuro. De mi parte es todo, yo soy Cigris, esto es Re y como ya lo saben nos ayudan mucho cuando se suscriben, comentan y nos dan su like. Nos miraremos en un siguiente video. Besotes, cuídense mucho. Adiós.